Juanjo, le tengo otro invitado muy especial a esta hora. Está Hugo Tocali. Hugo Tocali. ¿Quién es Hugo Tocali, Juanjo? ¿Quién es Hugo Tocali? Para los oyentes que no entienden la importancia del maestro Tocali. Estuvo en Colombia en el 76. A ver, Hugo Tocali, un gran formador del fútbol argentino, un gran ex arquero. Amigo mío, Hugo Tocali, no sabe que yo estoy ahí, probablemente soy Juanjo Buscalia, Hugo, desde Doha. Él fue la mano derecha de Peckerman en un ciclo exitosísimo del fútbol argentino con las juveniles, 95, 97, 2001, 2005, 2007. Y formaron las bases, más allá de que después dirigieron el Mundial de Mayores de Alemania 2006. Formaron las bases de una gran cantidad de jugadores en la Argentina que pasaron por la selección. Por ejemplo, la selección del 2006 que ellos dirigieron estaba casi íntegramente conformada por jugadores que habían sido campeones aquí en Doha en el año 95. Arrancando, yo diría, refundando las bases del fútbol argentino. Y no es casual que el cuerpo técnico actual, que ayer se coronó campeón del mundo, está integrado por jugadores que pasaron por Peckerman y por Tocali. Los campeones de Malasia 97, allí estaba Scaloni, allí estaba Samuel, allí estaba Pablo Aymar. Así que imagínense tamaña personalidad y tamaño prócer del fútbol argentino que estamos por escuchar, Hugo Tocali. Lo conocí o conocí su historia, aprendiendo un poco más de la importancia de un hombre a quien queremos muchísimo en Colombia. A quien todavía extrañamos, que es colombiano además, porque le dieron la nacionalidad colombiana más que merecidamente, como es José Néstor Peckerman. Se retiró un minutico de la reunión en la que se está preparando el recibimiento a la selección argentina de Lionel Messi. Señor Tocali, bienvenido a Blu Radio de Colombia. Buenos días. Buenos días. Saludar a Juanjo Buscaglia, un amigo y el padre aparte fue muy amigo mío, realmente fuimos compañeros de trabajo. Y bueno, saludarlos a ustedes en Colombia. ¿Cómo están? Qué grande, Hugo. Abrazo grande, abrazo grande. Muy emocionados todos, en todos lados. Los argentinos estamos emocionados, pero me parece que este es un título del mundo que trasciende a la Argentina, que nos atraviesa a todos los que amamos al fútbol, particularmente por lo de Messi. ¿Cómo estás vos? Contanos vos cómo estás, cómo lo tomaste, cómo te cayó todo esto. Bueno, la verdad que te imaginas que con una gran emoción, con una gran tensión, porque fue un partido para vivir tensionado, después de los 70 minutos que lo veíamos con una tranquilidad y un fútbol que nos enorgullece, porque se jugó el fútbol que nos gusta a todos los sudamericanos, se jugó de una forma extraordinaria, y ahí después se nos complicó, sufrimos un poquitito, pero con mucha alegría, Juanjo, porque te imaginas que yo tengo la fortuna de que había tres o cuatro jugadores que habían estado en el Mundial de Canadá, dos como ser de Di María había estado en Canadá, después Messi, bueno, no pudo estar en Canadá, porque se lo llevó Basile a la Copa América, el Papu Gómez estuvo en Canadá, y aparte tener a todo el cuerpo técnico de conocerlo por haberlo tenido en selecciones diferentes, y tener a mi hijo ahí adentro, y bueno, todos juntos, la verdad que una emoción linda, y bueno. Es el entrenador de arquero, ¿no? Es el entrenador de arquero, exacto, entonces, vos te imaginas que para todo es una satisfacción, ¿no? Maestro Tocali, hay muchas historias en torno a lo que pasó durante su trayectoria en las selecciones juveniles, ahí está recalculando, reconectando el WhatsApp, vamos a intentar volver con Hugo Tocali, Daniel, que es uno de los hombres muy importantes dentro de esta gesta, porque es la formación de la selección que luego llega al 2006. Sí, es que Hugo Tocali era un experto en manejo de divisiones menores, en futbolistas, en formación, como también lo fue José Néstor Pekerman en su momento, y cuando parecía que España tenía toda la intención de quedarse con Messi, porque ya estaba allí en Barcelona, pues Hugo Tocali es una de las personas más determinantes, influyentes para que Messi hoy pueda celebrar con Argentina el título de campeón del mundo. ¿Sabe qué? Sobre eso quiero preguntarle, sé que es una historia que pasó hace mucho tiempo, pero recuerdo haber visto en un documental sobre José Néstor Pekerman, que Pekerman contaba esa historia, Hugo. Messi, el Messi que hoy es la gran estrella del fútbol argentino, estuvo a punto de ser la gran estrella, pero del fútbol español. ¿Cómo es la historia en la que usted logra que Messi juegue primero con la camiseta de la selección argentina cuando España estaba a punto de ficharlo, a punto de ponerle la camiseta? Y la verdad que fue algo que hemos sufrido unos meses, porque yo estaba a punto de irme a un mundial de Finlandia con una sub-17, y Claudio Viva, ayudante de Bielsa, que estaban en la selección mayor, me dan un VHS con cinco jugadas de un jugador que está jugando en el Barcelona, y yo las miro y me entusiasmo, y me agarró como una desesperación, pero estaba diez días de irme y no podía traerlo y no podía llevarlo, porque era también una falta de respeto para los otros. Bueno, vamos, se juega el campeonato del mundial de Finlandia, ¿qué pasa? Nos toca en semifinal con España, perdemos con España, y que no hace los dos goles finales, se fábrega, y cuando vamos al hotel, la gente de España me dice, ¿cómo no trajiste ese chaval que tiene el Barcelona? Y yo le digo, ¿quién es Messi? Y me dice, ¿lo conoces y no lo trajiste? Es que no lo conozco, le digo. He hablado con Pekerman, que estaba dirigiendo el Leganés en ese momento, y que él lo fue a ver y me dijo que lo lleve, pero claro, no podía traerlo tan pronto, entonces me agarró desesperación, llamé a Grondona, organizamos un partido con Paraguay un miércoles y con Uruguay un sábado, lo trajimos, hablamos con el padre, Omar Souto fue uno de los principales, hablamos con el padre y lo trajimos, y pudo jugar para la selección argentina, que era su deseo, su alegría, tenía una alegría el día que debutó para la selección juvenil, y después lo llevamos al... Donde el primero debutó oficialmente fue en Colombia, que jugamos en Pereira, me acuerdo que nos tocó a nosotros la zona en Pereira, y jugamos ahí el sudamericano, yo ya estaba en la selección mayor con José, pero José me pidió que vaya a dirigir ese sudamericano, que salió campeón Colombia del sudamericano ese. Profesor Tocali, en Colombia digamos se da mucho el debate de quién fue el más importante, el mejor de la historia, en Argentina también se da, y para usted Messi supera a Maradona, supera a Pereira. Y es que en Argentina no la tienen fácil, tienen ni más ni menos que a Maradona. No se da el debate, allá lo disfrutan. Allá lo disfrutan. Yo tuve la suerte de ser compañero de Maradona durante un año en Argentino Junior, después que me vine de América de Cali, me fui a Argentino Junior, y fui compañero de Maradona un año, y después tuve la suerte de traer a Maradona para que juegue para la selección argentina. Yo digo que cada uno en su... Yo digo que son diferentes estilos de jugadores. Lo mismo que Pelé es diferentes estilos de jugadores. Maradona era una estratega. Maradona era un riquelme, más riquelme era parecido a Maradona, pero Maradona era estratega, manejaba el partido como él quería. Messi es un definidor, un jugador que con una jugada te gana un partido, con una inventiva tremenda en el ataque, en su jugada, ahora mete pelotas extraordinarias, pero Maradona era una estratega, decía cuándo aceleramos, cuándo no aceleramos. Yo digo que en cada uno de sus puestos fueron los dos mejores del mundo, sin duda. Profesor Tocali, la puerta está abierta para un nuevo Mundial de Messi. ¿Qué va a sentir usted cuando Messi ya deje de jugar? Sin duda que voy a sentir una amargura, y voy a estar ansioso a que aparezca otro. Cuando Maradona dejó todo, pensábamos que no aparecía más nadie, y apareció Messi. Bueno, y Dios quiera que tengamos otro que aparezca en el mundo, o que aparezca en Argentina, sería lo mejor, o en Colombia o en Sudamérica, pero que aparezca otro, porque yo creo que ver jugar a Messi, al mundo le está desesperado, como fue Maradona, como fue Pelé, esos jugadores realmente los quiere el mundo, no solamente el país de que pertenecen. Así que, yo si aparece en cualquier lado del mundo, algún jugador lo voy a querer en cualquier parte del mundo también. Señor Tocali, recién hablábamos con el asistente técnico de Alejandro Sabela, y hablábamos justamente de la final del 2014. Para ese entonces, Messi solamente tenía un hijo, ahora tiene tres. ¿Qué cambió en la mentalidad de Messi ahora ya campeón del mundo? A ver, yo qué es lo que veo de Messi ahora, de verlo el día que debutó en la selección, de verlo el día que debutó en España, en Barcelona, qué cambió Messi ahora, y que Messi, yo creo que después de la Copa América, después que pudo lograr algo con la selección argentina, es como que se sacó un peso, y juega con una alegría, y se siente con una alegría con el grupo, y se siente el gran capitán, se siente el capitán que lleva adelante ese grupo, y ese grupo está todo detrás de él con una alegría, que también es mucho mérito de Scaloni, yo creo que de mantener el grupo así, siempre contento, sin duda que el gran mérito de Scaloni, todo su cuerpo técnico, y eso hace de que dos partidos difíciles, como el de Países Bajos, que ganamos 2 a 0, nos empatan, y normalmente el equipo se cae, el equipo salió adelante y lo ganó, y este partido lo mismo, que ganaba 2 a 0, jugando de una forma que realmente estamos todos los argentinos muy contentos, y lo levantamos después que nos empataron, y yo digo que es por la gran forma de que tiene de alegría, el equipo de unión que tiene el equipo, de estar todos juntos, el fútbol no hay tanto misterio, el fútbol es sentirse compacto, el cuerpo técnico, los jugadores y todo, de tener una buena forma de comportarse, de estar adelante y jugar los partidos, hubo, vos conoces muchísimo el fútbol de base de la Argentina, has trabajado, te has especializado en el fútbol formativo en la Argentina, yo digo, observando este mundial, saliendo ahora de Doha, que más allá del extraordinario mundial argentino, campeón del mundo, lo que a mí me sorprendió muy gratamente, fue el nivel de los jóvenes, y cómo estuvieron a la altura, ¿no? Alexis Macari, Terenzo Fernández, Julián Álvarez, ¿qué viene detrás? ¿Podemos estar tranquilos con lo que viene en el futuro cercano, inmediato en el fútbol argentino? No digo que salga otro Messi, pero ese gen competitivo, esa inteligencia para jugar y para presentarse en el concierto internacional, ¿lo seguirá teniendo el futbolista argentino en los próximos años? Yo creo que, Juanjo, yo creo que hay una cantidad de jugadores que, que por eso mismo uno lo felicita a este cuerpo técnico, antes del mundial hubo partidos amistosos, donde Scaloni ha llevado seis o siete chicos que están jugando en Europa, del Hijo de Paz, este chico que está jugando en el Manchester United, los hijos de Carboni, yo creo que hay siete o diez jugadores en el exterior, muy jovencitos que todavía no tienen veinte años, y que ya están en un nivel futbolístico realmente muy bueno, te imaginas que esos jugadores van a estar todos en la próxima eliminatoria, a pesar de que tenemos una selección joven, hay tres o cuatro o cinco jugadores que, que por ahí tienen más de treinta años, pero los otros todos tienen todos menos de treinta años, y que es lo bueno que nos está pasando, y que el fútbol argentino se ha hecho tan exigente, que ahora jugó Enzo y no le pesó la camiseta, donde parecía que no iba a ser citado, y jugó McAllister que también parecía que quedaba afuera, y le tocó jugar el segundo partido, que esa es otra virtud de Scaloni, que no dudó en ponerlo, y lo pusieron y parecería que hubiesen jugado toda la vida en la selección argentina, entonces esas cosas me parece que también hay de estos chicos que están afuera, y otros que están en el fútbol argentino, que realmente van a dar cosas muy importantes a la selección. Hugo, justamente usted destaca esas virtudes de Scaloni, y digamos que los otros dos campeones del mundo, como técnicos de Argentina, pues han dejado escuela, y han dejado una identidad muy marcada, como César Luis Menotti y como Carlos Viraldo, pero quería pedirle a usted unas palabras de la influencia en este título, justamente de Lionel Scaloni. No, yo lo que siempre digo, y esto lo dije desde el primer momento, yo creo que lo de Scaloni, que nosotros los argentinos tenemos que sentirnos contentos, primero que hace jugar el equipo con el fútbol, que sentimos nosotros en Argentina, que nos gusta a nosotros, jugadores de buen pie, jugadores que tienen una entrega, que tienen una pertenencia de jugador de selección, que eso era siempre lo que nosotros les pedíamos cuando ellos jugaban a los juveniles, de tener pertenencia, de sentirla la camiseta argentina, y yo creo que la sienten de esa forma, y todas esas cosas yo digo que dejan un futuro muy lindo, un futuro de que hay un camino que están recorriendo ellos, y que gracias a Dios son jóvenes, y que tienen mucho tiempo por delante, como la ha dejado Bilardo a su forma, como la ha dejado Menotti a su forma, yo digo siempre que nosotros, hay muchos técnicos argentinos que han sido muy inteligentes, y han tomado parte de Menotti y parte de Bilardo, y se han convertido en técnicos muy interesantes y muy importantes, aunque no hayan dirigido a la selección argentina, entonces yo creo que Scaloni va a dejar también, que de qué tomar de un técnico, pueda tomar de lo que hizo Scaloni en este fútbol de hoy en día, que ha cambiado a lo que jugábamos nosotros, o a lo que dirigía Bilardo, o a lo que dirigía Menotti. Hablando de Bilardo, anoche se conoció una foto del gran técnico argentino, sentado, viendo cómo Messi tenía la copa de los dos malos del partido, y nos llenó mucho de emoción, Bilardo también estuvo en Colombia, dirigió en Colombia, dirigió al Deportivo Cali, a la selección. Sí, en el tiempo que yo estuve en el América, dirigió al Deportivo Cali. Imagínese usted, rival de patio. Profesor Tocali, muchas gracias, tal vez la última pregunta es, ¿cómo van a recibir a la selección argentina? Usted está a esta hora ultimando detalles de cómo va a ser ese recibimiento. No, sí, yo estoy ultimando detalles para ir a buscar a la esposa de mi hijo, a la esposa de mi otro hijo, porque también está trabajando en Independiente, entonces estoy ultimando que lleguen esta noche a las 10 de la noche. Yo creo que el recibimiento de la selección argentina se va a quedar en el predio de dormir, y mañana no sé si va a la casa de gobierno a festejar con toda la gente y recorrer Buenos Aires. No sé, todavía eso no les puedo decir porque no sé, sé que tengo que ir a buscar la familia y a mi nieto para llevarlo a la casa. 7.51, la mejor tarea es a ir a buscar los nietos. Profesor Tocali, gracias, gracias y feliz Navidad y felicitaciones. Gracias, un abrazo muy grande a ustedes, que siga bien, chau Juanjo. Abrazo, abrazo, un abrazo, felicidades Hugo.